pero no no me dejan no me dejan les quería compartir uno son los canales en telegram no sé si manejen slack pero también hay slack hay unos canales en slack de de esto vengan yo les puedo compartir aquí uno puede compartir en el teléfono como no entendí que me dijiste listo yo no sé por qué pero aquí yo no puedo compartir desde el celular pantalla yo ya estoy desde mi computador hola hola mira te metí el permiso de compartir para el celular donde yo te di el permiso de presentador oye pero no me aparece esa vez me aparece la de video llamada no me aparece el tercer botón el cuarto bueno el último botón no y no no deja a ver audio filter pero te aparece lo de dibujos por ejemplo si mira puedo hacer un triángulo desde el celular pero no me aparece el último botoncito no sé a veces bigluton no me parece me dice iniciar una encuesta un poll pero es una presentación y compartir video pero no me aparece más bueno es que les quería compartir les quería mostrar porque son unas cosas interesantes bueno o se las voy escribiendo aquí en el chat una es los canales de telegram ahí son interesantes lo otro es un par canales en discord en discord tenemos no se los voy a poder compartir aquí pues obviamente como les dije pero en discord hay un canal propio open street map que es buenísimo yo creo que es el mejor lo que está pasando en el mundo en el mundo de open street map en todo lado pues hay un canal discord para los que no sepan es algo de principalmente de juegos pero pues open street map lo hizo entonces se llama open street map obviamente el canal pero hay otro que se llama un mappers los mapperos de las naciones unidas son interesantes los dos son interesantes comparten cositas pero el de open street map comparten demasiado bueno también bueno el de slack que yo les quería contar slack no es tan conocida ya y ahorita como como no es conocida es la herramienta principal de desarrolladores de software esa es una cosa super bueno propagada si claro ok ok bueno el de slack es desde desde creo de hace 7 años slack es mi herramienta principal de comunicación en el trabajo ok entonces he cambiado muchos trabajos ok entonces me me retracto de las palabras que dije les quería compartir pero que te digo es que que te digo ay Juan te estamos escuchando por fuera un video más bonito la marca bueno en el concerto pero de cual en el tren en el en el en el 39 lo puedes mutear lo puedes mutear eso bueno listo entonces debes compartir los canales de slack que también son buenos y grigori cuéntame de element lo conoces así yo quiero montar un servidor propio también pero es porque el m no sé yo no sobre él pero él mente es es el cliente en general eso se llama matrix gracias el protocolo ok y él mente es un programa como cliente para protocolo matrix es como la cosa que tú puedes montar el servidor propio y eso eso es una aplicación como aplicación como el protocolo avanzado digamos comparando con x m pp más avanzado que tú puedes tú puedes crear como canales también yo creo que hay llamadas y todo pero al mismo tiempo eso todo tú puedes montar el servidor propio es todo de código abierto de gratis no hay no hay no hay Sí, Grigori Y te escucho ahora Listo, que en Matrix en Matrix.org es donde están como los canales públicos además Ah, sí, yo creo que Matrix.org para para la gente que sí quiere utilizarlo pero no pueden montar el servidor propio Otra vez no escucho a nadie Hola chicos ¿Entonces es Andrés el que está le está fallando el sonido? No sé ¿Qué está pasando? ¿Tú tienes mucho ruido en el micrófono? ¿Sí? ¿No sé si estás respirando directamente al micrófono? No, es el que estoy afuera en el patio entonces claro, la brisa Ah, sí Entonces tú me escuchaste, ¿sí? sobre eso Matrix Sí, que querías montar tu propio servidor Ah, pues Se te va el audio también Grigori Se me volvió a ir el audio Grigori 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 ¿Cuántas veces? No tienes otro Realmente Grigori ¿Tienes otro nombre? No, no tengo ¿Cómo Gregorio? No, Gregorio es equivalente pero no es mi nombre No, 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 no el acento quiero decir Gregorio Sí, para Grigori Para que yo lo relacione Yo no entiendo que es tan difícil porque todos tienen problemas con esto No, para no Solo poner el acento Yo tengo problemas Si, tengo problemas con los acentos No, es que no no eres solo tú que todo el mundo tiene problemas pues hay pocas personas que Yo lo hago bien, ¿no? Yo lo hago mal también No sé ¿Cómo dices? Sí ¿Cómo? Así Se escucha muy natural y sin esfuerzo Es que yo yo tengo Ah, no Era un amigo el murió de COVID que que me decía siempre Grigori No sé por qué él lo pronunciaba así de esta manera porque como para no olvidar el acento lo pronunciaba así exagerado siempre Grigori Sí A él le daba mucha risa porque le parecía esa pronunciación algo alguna película de vampiros o no sé Grigori Está bueno Está bueno Sí Muy triste que haya muerto de COVID ¿Cómo les ha ido con ese virus muchachos? Hablando ya de otras cosas Pues yo espero cuando cuando van a ser otra vez moderna cuando aparece eso me pareció súper mal hecho que aplicaron la primera dosis y se la dijeron no hay Ah, ok No, sí la parte de gestión de vacunas ha sido bueno Pero de todas formas para otros países estamos muy bien A Rusia dicen como no hay Esperen un segundo me están llamando Porque digamos yo trabajo mucho con Canadá y allá la gente está bueno me vacunaron la primera pero ya llevo seis meses sin la segunda y cuando me van a dar en cambio aquí ya mucha gente le pusieron la segunda inclusive la tercera a mis papás a mis suegros ya la tercera no sé ustedes cómo les haya ido Muchachos no me dejen solo Bueno yo la verdad es que pues desde hace rato pues estoy priorizada para vacunar pero algo ha sucedido y no he podido ir a vacunar entonces no puedo decir que no la vacuna desde hace un rato para los docentes universitarios y de los colegios pues estamos priorizados y mi familia toda está vacunada y gracias a Dios pues en mi en mi familia no ha pasado nada así grave ni nadie se ha enfermado ni nada todo ha marchado como con mucha normalidad además por estos sectores es muy tranquilo en el sentido que bueno digamos que se mantienen las medidas de distancia tratando no visitar compañeros ni amistades y solo compartir con la familia entonces no y digamos que la vacuna pues en cualquier momento eso no pues acercarme pero eso de que no que a los dos mi papá sí se aplicó la moderna y hasta el momento no ha podido aplicarse la segunda la segunda dosis me dijeron que esperara 86 días y no me quería yo vacunar hasta que él no se vacunara porque él sí digamos en la zona en que se encuentra que es por allá en Caldas nada que lo querían vacunar yo decía no pues yo tan joven mi papá con casi 80 años y no lo vacunan entonces vemos la prioridad primero a los ansiñones ay no digas sí yo estoy pues en Rusia es pura mentira las estadísticas como digamos las estadísticas cambian según las necesidades del gobierno entonces y yo creo que por eso en Rusia van tan mal con vacunación porque un día dicen vencemos a coronavirus ya no existe y están abriendo todo están quitando medidas de bioseguridad están ya levantando todo digamos para elecciones por ejemplo después de elecciones después de elecciones ay no como otra vez altos números de contagios altos números de muertos empezaron a multar la gente a cerrar todo y así y y con 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 este columpio de todo bien todo mal todo bien todo mal ya la gente está cansada y no saben como cuál es la situación verdadera en el país por por los medios de comunicación hablan en todo menos el peligro el peligro entonces la gente ya no no cree nada pero hay gente que está escuchando está estudiando como porque los números estadísticas son totalmente falsos porque antes de las elecciones en parlamento el número de muertes estaban dando en 70 99 cada día por tres meses imagínense como eso estadísticamente es imposible ok claro y como antes de las elecciones nunca pasaba este número a 800 muertos diarios pero apenas terminaron las elecciones en un par de días esa cosa empezó a crecer y ahora la están manteniendo en 999 si para no sobrepasar mil muertos diarios para la uy fue mágica o sea están ocultando muertos no frieguen si si pues la cosa es que ellos ocultan muertes del COVID si pues está están manipulando las estadísticas digamos registrando los muertos como muertos de otros de otras causas ajá y como COVID es como algo adicional no principal causa de muerte ¿si entiendes? y listo pero al final ellos no pueden esconder la tasa de mortalidad y los no son científicos son como la gente de educación superior como que están estudiando investigando estas cosas dicen no es que el gobierno está mintiendo y según cálculos de esas personas que están comparando la tasa de mortalidad de hoy digamos con la tasa de mortalidad de hace dos años y parece que Rusia va acercando o ya pasó un millón de muertos por tema de COVID wow si y todo y todo 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 está abierto pues solo ahora después de elecciones empezaron a cerrar todo pero uno unas personas unos bloggers que estaban promoviendo vacunación dicen que no que ya es pues corren por sus vidas digamos así que ahora vacunación en Rusia no no va a salvar como pues no no va a salvar del avance del COVID porque ya avanzó tanto que vacunación ya no lo va a detener con esa tasa tan bajita de vacunación ya eso no funciona y en Rusia mucha gente son como activistas no no activistas como son antivacunas vaya como acá hay un grupo si si pero en Rusia es como Rusia es el país número uno en rechazo de vacuna 60% más de 60% de población de Rusia dicen que no quieren vacunarse no así así como esas mentiras constantes del gobierno llegaron a ese punto que la gente no les cree en nada ni siquiera sobre vacunas ¿cuál es la población de Rusia? 300 millones por ahí 140 145 145 casi la mitad de Estados Unidos ok como un Brasil sí algo así uy no pero que lleguen a un millones demasiado de muertos sí y ya en las regiones se están acabando las camas y todo eso poema chica pregunta en una región ya ya dijeron que no no pueden con los muertos con los muertos no horrible como aquí estaba pasando hace unos meses que ya casi la la funeración bueno la cremación era casi imposible ¿de dónde eres de Moscú? San Petersburgo San Petersburgo ah una bonita ciudad muy fría no tanto tuve la oportunidad de ir y fue horriblemente fría pues igual que Bogotá más me parece San Petersburgo y Bogotá son muy son muy parecidos a pesar que Bogotá es en una montaña en los trópicos y San Petersburgo es en el norte y es es la costa pero me parece el clima muy parecido en un segundo sale el sol en otro segundo está lloviendo como ayer que granizó y salió el sol pero no San Petersburgo pues dicen que San Petersburgo es la ciudad muy depresiva porque las nubes están muy bajo ah ok ah y hay un chiste que que como los ciudadanos de San Petersburgo no no saben que el cielo es más más allá que 300 metros siempre hay nubes sí sí como la capa de nubes y siempre es muy bajita pues no 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 se ve la profundidad del cielo dicen no es que no no saben que el cielo existe más allá está bueno está bueno eso yo terminé mi primer sprint en el trabajo eso tu primer sprint ok un estrés es horrible pues espero poder planear un poquito un poquito más mis días de trabajo más adelante para poder dedicar un tiempo para para mapas cuando no sé yo creo que para ya para el año ok ok listo a ver pues yo pensé ahorita sentarme un poquito a dibujar el Ibagué eso es ah que pasó que la vez pasada yo te dije algo y dijiste no eso dejamos eso para la próxima sesión de qué era cuéntame y lo vemos esa es mi pregunta de qué era pues sí que estábamos hablando no me acuerdo tocaría escucharla porque la vez pasada nos pasó lo de las contraseñas de este señor Francisco no 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 yo estaba mostrando mi pantalla ni yo y algo tipo roundabout recuerdas la plaza de allá en Ibagué y dijiste no no esa era para la próxima esa sí que los ronda voy a intentar a ver otra vez lanzar y compartir a ver no creo que funcione pero bueno pues si quieres yo puedo compartir y tú me vas guiando bueno es que quería más bien buscar el roundabout la definición de OSM OSM wiki tú conoces aquí Bogotá bien y aquí hay una glorieta supuestamente en la 134 con villas con 153 si sabes cuál te digo abajo de San Rafael San Rafael no sé dónde pues así por nombres de los barrios no no me ubico no del centro comercial tampoco no bueno bajas por la 134 como banderas no conocen no 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 pero no sí 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 no pero es que esa es otra esa sí es una glorieta yo la que les quería mostrar es ah o la calle 100 con con novena donde están los puentes el tren la NQS por debajo sí esa esa es una glorieta o no es una glorieta la nivel de tierra porque por debajo pasa la NQS y por encima pasa la las 100 pero la que es a nivel de tierra que llega a la 15 sale la 15 la novena estoy buscando para mí sí es una glorieta ¿dónde? ¿dónde dijiste? más al sur más al sur más al sur baja 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 a la derecha ahí ahí me acordé me acordé de que estabas hablando ya te muestro ya te muestro apareció aquí una cosita déjame verlo digamos volvemos volvemos a a mi barrio a tu zona sí sí la cosa se derriza y desaparece se desapareció listo digamos aquí yo te muestro y es lo que me estabas diciendo ah mira este cosito sí sí ¿de acordarte? cuando hablaste las glorietas ¿sí? ¿no era eso? no no ok ok ¿cuál era el otro? seleccioné sí tú seleccionaste otra cosa que no de esto esto a ver otra vez otra vez hice otra vez el clic de esto de quarter déjame ver es que no es que no alcanzo a verte bien ah los barrios de los barrios las upz y los barrios bueno sí eso ya te pasó un link que tú lo estás compartiendo osm wiki admin level y y quiero que veamos un segundo si es ya te comparto el link para que lo veas ahí lo pongas porque este si es un es una cosa ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? un segundo ya te envío porque es la de los niveles administrativos pero no la encuentro están definidos en Colombia sí este ya te lo voy a compartir se llama boundary administrative boundary administrative es ¿ya la tienes? esa sí la que está esperando abrir ¿cierto? sí ¿ah? listo entonces baja un segundo y a nivel Colombia yo no sé inclusive Toris o Juan que si son los que saben eso a mí me gustaría relacionar los niveles con otra etiqueta que se llama play pero primero empecemos con esta baja un poco más a una matriz y busca Colombia ah sí entonces yo he venido modificando un poquito eso y les cuento entonces nivel Colombia primero los los límites administrativos los límites internacionales yo no conozco los límites internacionales que estén definidos o sea en el mapa están mal definidos porque nosotros deberíamos abarcar toda esa parte que está en conflicto con Nicaragua al menos después del fallo de la Haya que ese es el fijo que tenemos eso no está si ustedes ven en los límites de Colombia pues no llegan hasta allá sino como hasta 10 millas náuticas de las costas que eso no es nada son como 15 kilómetros muy corto pues eso digamos a nivel Colombia no está después las regiones existe el concepto de regiones yo no sabía que eso nació en la constitución del 91 y hasta hace poquito se están haciendo las regiones que es un conjunto de departamentos que trabajan con un fin común por ejemplo el eje cafetero que todo el mundo los tres departamentos Quindío Rizaralda y Caldas son tres departamentos muy chiquitos pues trabajan por un mismo fin pero Cundinamarca Boyacá también trabajan por un fin Huila, Tolima y así pues hay una región eso es lo que se está mapeando como regiones pero regiones políticas que es diferente a la región natural que Grigori de pronto no conoce a nosotros nos dijeron una gran mentira para mí que las regiones de Colombia pero son regiones simplemente naturales que la Andina Caribe Pacífica Orinopía y Atlántica pero eso no existe políticamente ¿cierto muchachos? Juan o Doris me podrían confirmar y eso es lo que estaba mapeado aquí pero eso no existe eso es falso son regiones naturales pero bueno después los departamentos que los conocemos las provincias que creo que es un conjunto de municipios también para trabajar en conjunto y ya después empieza la división ciudad corregimiento que es lo que hablamos la vez pasada pero pues eso eso hay que de pronto detallarlo una cosa ahí las localidades en Bogotá o comunas en otras ciudades la parte urbana y Bogotá tiene una particularidad que tiene unas cosas que son las UPZ si salas conoces Grigori no no para mí es como yo siempre siempre lo veía como eso que es pero lo busco después y nunca lo he buscado listo entonces una UPZ no es que sea un cuerpo administrativo con alguien que sea el alcalde o el director de una UPZ pero si tiene como unos lineamientos políticos por ejemplo en esta UPZ se va a arreglar el acueducto tal cosa o el transporte y esos barrios se apoyan mutuamente o sea una UPZ es una aglomeración de barrios entonces tú por ejemplo actualmente vives en Usaquén muy probablemente en la UPZ ¿cuál es la que dice? Los Cedros ¿sí? y el barrio es Cedritos ¿cierto? pues el barrio es Cedro Narváez Cedro Narváez ok entonces yo arreglé todas las localidades de Bogotá y definí todas las UPZ de Bogotá y todos sus códigos postales o sea es tu trabajo ese es mi trabajo si quieres vete a OpenStreetMap a la página como tal y dale en el mapa dale dale en tu barrio dale un que queda aquí estas fotos de Grigori son todos bonitas siempre es una una extensión de de Chrome que se llama ok Google Earth Utah algo así chévere chévere bueno vete a donde tú vives o donde tú quieras saber qué hay en Bogotá espérame un segundo es este Earth U from Google Earth ok y cuando abres la nueva pestaña te carga alguna cosita y te está indicando aquí dónde está ubicado ah y el mapa lo tienes Busterwald sí y tú puedes dar un clic y te lleva a la página de Google Earth y aquí también puedes ver puedes ver los últimos que te mostró esta cosa por ejemplo ah ya veo sí y sí siempre está mostrando algunos lugares bonitos chéveres los raros esa que mostró es casi cerca tu ciudad natal ¿no? Usterwald pero que es Finlandia supongo ¿no? no es Busterwald es Austria ah es que era Austria ah era abajo ah no 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 sí re lejos re lejos de sí 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 es que vi el puntico rojo como muy arriba bueno eh tengo que un segundo y dale eso es Bogotá o eso es otro lado eso es de la vez pasada nos quedamos aquí ok en la mesa ah en la mesa donde Francisco a la derecha eso hay algunas noticas uy no sabía que había notas abiertas ahí al norte sí mira hay bastantes más bien ah listo vete ah cual en cualquier área de Bogotá de Zoom eh digamos que uno de los cambios que yo hice fue ponerle la palabra localidad a Usaquén porque Usaquén son tres cosas es localidad es un barrio es una UPZ y bueno también es un antiguo pueblo pues para diferenciarlas le puse localidad Usaquén sería chistoso donde vives en Usaquén 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 sí jajaja eh si te vas digamos vas a hacer ejercicio más bien vete más al sur vete a la partusa que antes es de arriba a la derecha ahí cerca donde está arribita sigue esa línea en diagonal esta la diagonal de la nueve ya le listo y entonces ahora si selecciona el último botón que viene a la de la barra de la derecha el de la el puntero con la interrogación ajá y dale clic donde quieras y ahí te va a decir eso a qué pertenece ajá y ahí vemos localidad Usaquén UPZ Usaquén y el código postal Usaquén el que el código postal digo el que sea ajá en barrios yo todavía no he mapeado barrios porque los límites de los barrios no los tengo pues como pueden ver este es un administrative boundary que en Bogotá está bien solo en Bogotá está bien pero pues se puede hacer para todos lados es por caso simplemente conseguirlos lo triste hago un paréntesis que los boundaries de Bogotá van a cambiarse porque ya no van a ser 20 localidades sino 33 pues todo esto va a tocar modificarlo con el nuevo POT el nuevo plan de ordenamiento territorial pues todo esto cambia y bueno tocará volver a mapear organizar eso y ahora pues ahí vimos que el administrative boundary aplica pero no no aplica el barrio pues si uno quisiera poner el barrio como ¿cuál es? Cedro Alto Cedro ¿qué? esa es la localidad toda la localidad ¿cuál es tu barrio Grigori? Cedro Narváez Cedro Narváez Pedro Pedro Narváez Cedro Cedro Narváez ok pero tú sabes los límites pero Cedro ok Cedro Narváez entonces yo no sé los límites yo los límites los tomo de de los datos del IDECA y pues los voy traduciendo ahí efectivamente no tiene no tiene la etiqueta place pues ahí es cuando uno le toca hacer dos cosas para definirlo si quieres devuélvete a a los tags de OpenStreetMap y ya sabemos que por un lado nos toca definir los límites con límite 10 como vimos ahí en esta tabla pero para uno ponerle el label uno le pone la etiqueta place entonces si quieres busca tag place y ahí en el tag place ah bueno osm wiki tag place ah como escribes ¿cómo hiciste eso? osm 2 puntos otra extensión ah no no si quieres te muestro esto está en settings search engine aquí puedes manage search engines y aquí son todas las búsquedas que te han pasado ah y aquí por ejemplo tú puedes agregar search engine por ejemplo osm wiki le das keyword osm ves que me está sacando el error porque ya lo tengo y aquí pones como está buscando esta cosa si lo estás copiando esto dejando eso así y lo colocas aquí en vez el término de búsqueda pones porcentaje s y ya por ejemplo yo hice acá una cosa muy chévere que es el traductor por ejemplo yo lo tengo inglés español si en s yo me coloqué aquí el traductor de google así en s y aquí yo coloqué con deep l que es dicen que es traductor más chévere que google entonces con inteligencia artificial si se llama deep l le coloqué lo mismo pero con la de primera y mira para traducir por ejemplo no sé bizarro le doy espacio y ya no le doy espacio y ya me está y aquí por ejemplo ah pones bizarro ah pero es de inglés español español ok boundary ok ah genial me está llevando de una vez a la página de traducción de inglés a español y listo bueno claro tienes toda la razón los engines no no había pensado muy buena estrategia y así igualmente yo agregué acá un osm y ya me está buscando con keyboard osm o org y por ejemplo si yo coloco osm me está buscando en wiki si yo coloco osm.org me está buscando en open street maps en el mapa en el mapa y así y por ejemplo aquí igualmente aquí yo tengo por ejemplo aquí cuando lo le coloco en me está buscando en wikipedia en inglés es me está buscando en español ru me está buscando en wikipedia rusa entonces tú puedes manejar aquí esos motores de búsqueda puedes agregar las cosas que quieres y así van a funcionar colocas tu keyboard le das espacio y ya se habilita la búsqueda ya en esa página buena buena técnica buen truco sí entonces aquí yo coloqué osm y espacio y me está buscando en wiki de open street map listo place dale cualquiera de esos ah no perdón ese no dale si quieres de ahí click en place es place control sí puede ser ah pero pero no ese dale click en place sí y vamos a ver que en place tiene diferentes opciones si quieres baja 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 y ahí hay que entender las cuales pues las municipalidades en Colombia bueno yo no es que las conozca muy bien algunos no sé caceríos yo los mapeo como hamlets pero los barrios digamos en Bogotá sí se mapean con neighborhood listo la upz no tiene un label pues ese no importa y digamos que las upz bueno creo que no tienen las localidades sí tienen un tag de estos pero si bueno poner pues si tú quieres cedro narváez tienes que ponerle usar una de estas etiquetas para ver dónde vas a poner la chincheta y eso es neighborhood neighborhood no exacto y después de dibujar los boundaries yo lo estoy haciendo lentamente pues porque primero quiero quiero empiezo a atacar muchas cosas de open stream map y nunca termina nada pues al menos pero a mí me interesa cómo está guardando ese boundaries con relación si quieres hacerlo pues ahora ahora mismo no es que no sé no no estoy de humor ahorita de hacer esto de hacer bueno solo te quiero decir una cosita dale clic derecho sobre el el upz a los cedros ahí a la derecha sobre la ventana no sobre esta ventana sino sobre la del lado cuál en toda la mitad de la pantalla en su clic derecho descargar incompleto debe aparecer ahorita no me ha llegado debe decir download incomplete member cierto y ahí ya vas a tener toda la silueta ya te la bajo no yo no entiendo dónde lo hago ya ya lo bajaste dale sum out ya le hiciste clic uy no te bajó toda la localidad no pero yo no entiendo dónde tengo dar clic derecho no 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 por eso sí dónde estás ups los cedros sí ahí dónde estás sí por ahí no dice download incomplete member pero yo no entiendo dónde debería eso en clic sí sí esa es la parte de la ah no 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 abajo qué pena estoy en el boundary abajo donde dice boundary 9 upz a los cedros esto sí qué pena es en la relación eso y si ves que ya te bajó las las siluetas de las relaciones y ahí pues tú basado en eso vas a empezar a reutilizar algunos de esos cortes para hacer el barrio tuyo ok porque si tú le bajas por ejemplo bájate la la localidad si quieres sube un poquito en boundary ahí debes tener algo ah no no la tío no aquí localidad tú sé que si aparece sí que la bajó toda la localidad eso y es eso en eso consiste hacerlas siguiendo ese ejemplo tú haces lo mismo para tu para los barros las pesetas lo importante es reutilizar los segmentos que ya están no ponerse a recrear las líneas una encima de otra pues porque no es sino crear una relación del barrio los barrios que yo ya mapeado pues bueno no es precisamente mi barrio es al lado lo que la carolina la calleja todo eso ya lo estoy empezando a mapear que pasó no es cuando está bajando esas trazas aquí sí es muy grande si quieres bajar luego ah cerré esto espérame un segundo ¿qué pasó? ¿te cerró Yosmo? sí lo cerré porque no estaba reaccionando nada ah vale no es que quedó bajando esos trazos gpx como son muchos ah sí mataste de la aplicación yo quiero ver ay preciso cuando bajé el archivo shape para para este barrio para este lugar en Ibagué arbolea y preciso yo creo que son son lugares donde en este momento están pasando algunas actualizaciones en el catastro que sí hay un hueco gigantesco y como no puedo usar este shapefile porque no hay nada hay un círculo vacío en el centro de esta localidad listo Ibagué y arboleda del campestre lo que decía Leonardo sí listo por ejemplo yo quiero dar como para el place acá recuerdas que te mostré la vez pasada en imagery si no te veo el mouse aunque ya hay sí como como esta cosa ya debería tener este nombre como árbol del campestre entonces aquí hago lo mismo sí espérame es que no te alcanzo a ver el mouse muéveme lo más despacio es que no alcanzo a ver dónde me estás ok ya como en esa imagen es el plano de de todo eso es ok eso es todo lo que está planeado por la constructora pues en este momento han hecho solo esto ah espero ya te hago eso más transparente listo sí entonces yo quiero colocar el nombre para esa parte porque aquí no hay nadie lo puso listo entonces eso sería un barrio o sería una agrupación de barrio no sé cómo cómo se maneja esto no sé cómo sea ni bagué de pronto te tocaría buscar como división política y bagué o sí 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 no sé porque podríamos comenzar a ponerle un place neighborhood no importa y después luego lo afinas en toda la mitad que es para si era un parque puede mostrarte otra cosa por fin que mira aquí aquí yo no sé hay eso eso ya desde años yo creo que es imaginaría que hay más reciente pero es desde 2009 creo y aquí hay algún tipo de de vía pero de verdad no sé si en ese momento existe o no y aquí hay un lugar colocado ah eso los puedes borrar ah sí es que aquí lo puedes borrar porque local eso fue la importación inicial de toda Colombia ah no pues más tarde cuando empiezo a elaborar todo eso lo voy a borrar porque si tú ya conoces mejor fuera yo borro muchos puntos porque precisamente dice que fue el del ocha mira al source la última propiedad dice ocha Colombia debe decir como 2012 si quieres dale click en el edita la última al source no en las propiedades eso es y 2010 y ves eso fue una importación de 2010 hace 11 años y precisamente tienen un fix me porque esos puntos se adicionaron pues que lo que dice san rafael y como se va a llamar esta zona eso es otro nombre cierto no sé ni idea ah bueno pues yo creo eso por un lado toca revisarlo bien mejor con las fuentes de gobierno o algo eso eso por un lado y por el otro si tú ya no ves esa vía la borra la que me dices en diagonal cierto sí pero yo todavía no sé cómo cómo están las cosas aquí porque nosotros fuimos aquí caminando y eso todo está cerrado hay eso es como se llama cerca si si cercado por construcción si una barrera de metal de hojas de metal sí entonces la vía literalmente pues hasta aquí se puede pasar por ejemplo por esta y eso está todo bloqueado aquí está todo bloqueado yo creo que yo hasta coloqué ahí sí barrier fence es que yo coloqué la vez pasada ah ok está todo bloqueado y aquí también está bloqueado entonces aquí no puede pasar porque aquí este es el territorio privado yo creo que es la gente que que estaba en posesión de todo ese territorio y lo vendió a la constructora y por el momento solo poseen un pedazo acá y todo lo resto no sé qué está pasando ahí hay manera de ir y y revisar toca toca con dron te invito sí 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 toca toca grigori y sí toca ir allá con un droncito a revisar todo eso relanzaste lo de constructor a bolívar porque les podrían no imagínate que con con todo ese nuevo trabajo yo me quedé pues yo solo tenía esta por ejemplo yo mi compu personal ni lo tenía abierto solo el compu de trabajo entonces ni revisé el correo personal todas las semanas ah no ni siquiera lo he revisado ok porque si es interesante lo que tú dices y digamos si no te han respondido relanzarles como miren ya mapeé una parte me gustaría mapear el resto y les mandas el link como oiga sí y los invitas y cualquier cosa y te ayudamos pero si sería chévere que ellos involucraran en los mapas eso es una muy buena cosa sí ah y es una de las preguntas que tenía pero yo creo que nadie me contestó la vez pasada cuando pregunté mire existe en este en esa imagen en ese plano que es equipamiento yo no entiendo aquí y aquí hay otro equipamiento no no sé esa palabra debe decir algo de equipos no sé si de pronto es como la parte de centrales eléctricas o cosas acción de equiparse no 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 equipamiento equipamiento son que algo parecido a sitios de interés como un parque algo así como puede ser un parque pues si está pero los parques aquí si hay como hay un parque otro parque tercer parque y equipamiento está aparte zona comercial o sea que todavía no han definido aquí también ves que hay zonas de comercio ya definidas pero por ejemplo futuro desarrollo también es entendible que es un proyecto que todavía no existe pero ese es el plano un poquito viejo yo ya tengo imagen por ejemplo de esta de ese conjunto ya existe también un plano y aquí desarrollo y equipamiento no no aparece por ningún lado que es bueno a esperar a ver como como el plan o de pronto también que el distrito les dice ustedes no pueden vender todo sino que tienen que tener zonas públicas si también podría ser ah mira entonces saltando de tema al tema y eso y eso como lo hacemos eso entonces yo ahí se ven los dos ejemplos claramente el de abajo a la derecha si es una glorieta pero el de arriba y ese también pero el que tienes en el centro pues Grigori dice eso es un un runabout o glorieta como lo dicen en español ronboy para mí no es porque la los turnabout ronabout digo son tienen unas propiedades y ellos dicen ahí claramente cómo es que las debemos mapear es me compuesta Como lento No, es algo relativamente Pequeño No, pero baja un poquito más Mírale Sigue, sigue En el que diga Possible misunders Misinterpretation Ah, ok Ahí Porque mira Se inscribe en circular Y ahí, ah, pero no sube Son cinco ítems Que tú dices Un runabout es una vía De un solo sentido ¿Lo es? Sí Ok Con un centro no atravesable El centro no es atravesable No No, pues Mira, según lo que veo En En este Pues eso sería Pues yo no me imagino la situación Donde eso tenía un doble calzado Creo que es No doble calzado Sino doble vía Doble vía Sí, eso Sí, es calzado Pero no es doble vía Sí Ah Sí Pero cómo Digamos Es que Por ejemplo Cómo se mapean Esos pedazos Que son partes De estas calles O cómo es Para mí eso es Cómo indicar Que Por ejemplo Carrera Esa carrera 22 Sur Que es la misma carrera 22 Sur Es que ya no sé ahí Cómo se dan las calles En la En el Pues no sé si cambien de nombre No sería como Lo que Juan nos decía Un Un ¿Qué? Un link Podrían ser links Porque Mira Un circular junction Esa es la otra No un roundabout Sino un circular junction It's one street Around Al no traducer También hover This circular traffic Has always The right Of way It includes traffic circles Si es que es diferente Un roundabout A un circular junction Y ahí yo quedo perdido Esperame un segundo Estoy mirando Sí Por aquí no Esos Esos son Los ejemplos Uy Qué locura Cierto Que ya empiezan a ver Pero mira Estos dos ejemplos Los que el 13 y el 14 Así de las 134 ¿Cómo? Con villas Así de las 134 Con villas Cerca al Centro Comercial Porto Alegre A Boulevard Y eso No es una glorieta 34 ¿Con qué? Con 53 Esa Esa No sé dónde Tengas el mouse Pero sí Esa Eso no es una glorieta Es más Históricamente Era una glorieta Pero Le pusieron La 134 Encima La atravesaron Pues Ya dejo de ser glorieta Porque Se puede atravesar En la mitad Y deja La condición Que Se puede atravesar Siga Entonces ya no es un Roundabout Sí Pues no No te sé decir tú Cómo sea esa Al pronto hay que leer más Pero es interesante Por eso No sé si también implique Que sea circular O Mira Mira aquí hay algo parecido O Sí Es Si tienen que ser Es pero O simplemente son calles En un sentido Y ya No tengan la noción De 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 glorieta Nos toca buscar más Es un buen caso Sí Pues yo Yo hasta Estaba pensando en Digamos Si Y Por ejemplo Mapeo Como Este pedazo Y este pedazo Como también Carrera 22 Sur Que va a un sentido A otro sentido Sí Y Y Estos Estos Dos palitos Dos pedacitos Como si fuera Esta calle ¿Qué es? 154 154 Sí Como Podría Porque Como De verdad Así es Que Eso es Solo Como Extensión Sí Digamos De De esta calle Porque Esta calle Sigue Y Ese pedazo Debería ser Como Pedazo De esta calle Y Digamos Que En la mitad No va a haber Construcciones Con dirección Quiero decir Sí Yo creo Que es un parque Es como Es un parque O sea No tiene una dirección Por lo tanto Que cambie En la numeración De esas calles Que ya no se llame 22 Sur Sino 22 Azur O 22 Bisur No creo Porque Tiene un parque En la mitad Sí Yo creo Que no Pues yo Como lo estás Proponiendo Estoy de acuerdo Que se mapee Así Ok Ahí partir Esos Nodos Esas vías Y Listo Digamos Otra pregunta Que te tengo Será que Por ejemplo Sí Volviendo Al barrio Sí Al barrio Sí Digamos Aquí Este parque Como no tiene Ninguna frontera Aquí en el Lugar del Del bosque Entonces Aquí yo puedo No sé Dibujar Una línea Adicional ¿Cómo es? Sí Eso sí Se acostumbra Las partes Verdes Las dibujan Ya sea Como forest O No te sé Decir Cuál No soy Experto En eso Pero sí He visto Mucho Que al menos La parte De árboles Como que la diferencia De la parte De prados De zonas verdes O bueno Pastales Como lo quieras llamar Sí lo diferencia Disculpe Pero también Lo podrías Poner como Si es una reserva Pues Mapearlo como reserva Hay varias opciones Pero no No las Conozco Y lo he visto Que no mapean Porque me ha tocado Modificar Listo Bueno Dores ¿Qué? ¿Qué estabas diciendo? Quiere Él les está Prestando Atención Y Esto que nos está Mostrando Grigori Grigori Bueno Es una reserva Una reserva Natural de la sociedad Civil ¿Qué nombre Tiene esa reserva? Mi idea Esos ¿No? 30 Ah Porque pues Digamos que hay Una página De runa Pero que ¿Cómo se llama? Estoy con mi sobrina Tranquila Una página ¿De qué? Perdón Bueno Hay una página Que se llama Runa No sé si la han consultado Que ahí se publican Los límites De las áreas Protegidas De Colombia En su categoría De parques Nacionales Naturales En su categoría De reserva Nacional De la sociedad Civil En la categoría De parques Nacionales Regionales Runap 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 R R U N AP Bien Sí 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 Lo encontramos Sí Sí Ay perdón Consultar por departamento La consulta puede ser también espacial Y ahí también te permiten descargarlo Chey En la parte de abajo Desplázate Dale a una de las reservas De no sé si le dio por departamentos O por Entonces le aparece Una vez usted ingrese Y le muestre Demuestre en el geovisor El polígono Pueden descargar el Chey De la de esa De esa área protegida Ok Ah bueno 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 Eso no lo conocía Runap Lo voy a poner acá Runap ¿Cómo se llama? Sociedad Civil Sí La categoría de la Reserva Nacional de la Sociedad Civil Es una categoría privada Son los mismos finqueros Que se encarga de limitar Y preservar un área De su finca para la Digamos que se destaca para la conservación Entonces ellos dicen Si esa área va a ser para Para prestar Es decir Es un área que no ha sido intervenida Entonces por lo tanto Se deja quieta Tiene todas sus condiciones Digamos No ha sido intervenida Y cuando hay un área Que ha sido intervenida Entonces ya se pasa a ser Un área de restauración Y parte del área Que el finquero Deje para Para hacer su actividad productiva Entonces se destina Como uso sostenible No, mira Aquí como No hay nada En Colombia Ya se están acercando Áreas de la Reserva de la Sociedad Civil Es decir Hay muchos finqueros Interesados Para Digamos también Más en las zonas Donde hay exploración De hidrocarburos El finquero dice No estoy yo Más adelante No deseo No quiero que la parte Que vaya a afectar Mi zona Entonces La única forma Digamos Que ven como Como factible Para que más adelante Puedan ellos Legalmente pelear Colocando parte De sus reservas Ok Buen dato Sí Interesante Estamos descubriendo Como La vida en el país Sí Es un muy bueno Entonces Voy a ver Como Como Mi pregunta Fue Digamos Listo Aquí puedo Ay Gracias Doris Muy interesante El dato Que Contaste No Digamos Por ejemplo Aquí No sé Que Pues no hay Frontera Como Con algún Otro objeto Yo puedo Dibujar Alguna línea Que sea Como la frontera De localidad Pero esta línea De verdad No significa Nada Como Que 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 tags Puedo Asignar A esta línea Para Decir Que es Una línea Auxiliar Que no De verdad No existe Como Como No No es Oficial Digamos Todo lo que es Boundary No te serviría La que Sí puede ser Por ejemplo Hay una que es Grass La de Pasto Si va a haber Pasto O si tienes Bosque Bosque O alguna De De Natural O sea Natural Colocar ahí Un objeto Que sea Como algo Ficticio Pero no Con la De Algo Algo Ficticio Porque Eso podría ser Como un pasto Un grass Pero ese grass Va Kilómetros Allá Y yo Ah no Yo te entiendo Pero podrías Por ejemplo Hasta esa calle Que tienes abajo Hasta esa vía Como para diferenciarla No Digamos Bueno Voy Voy a Ponla Un segundo Digamos Yo coloco Aquí Eso Y bordeas la calle Ah pero yo lo pongo Ah tú lo pones así Ok Así Para dar Para dar Eso Como Esa parte Como frontera De localidad Y acá Por ejemplo Yo coloco También Aunque podría Aquí Y Y Así Por ejemplo Y Eso sería La frontera También Podríamos Poner otra Y es Toda Esa Área O Bueno Delimitar La zona Residencial De pronto Usa El Busca Tag Land Use Y Aquí Land Use Residencial Es Por Cada cosita De estos Ah bueno Tú lo definiste Por cada Ok Porque también Había podido Porque aquí hay Comercial También Ok Listo Pero no sé Qué otro Dale una vez Ahí editar Vigori En Land Use Y una vez que lo tienes Y Qué valores Posibles Permite Mira Grass Greenfield Meadow Podría Usar Algunos De esos No Listo Ya Ya Entendí Que Pues Solo Dar Acá Por ejemplo Pero Aquí También Es Futuro Futura Universidad Pero Bueno Ahí es Cuando Tú Defines Si Si O No Listo Pues Igual Aquí Van a Ver Algunos Objetos Que Su Límite Su Frontera Si Listo Bueno Estamos En dos Horas Si Bueno Entonces Dejemos así Por hoy Listo Entonces Si Esta semana Yo hago Este ejercicio Yo Les comparto La próxima vez El resultado Listo Gracias Y Que aprendiste De pronto De las glorietas Y De los Usos De terreno Diferentes Al commercial Y al residential Tampoco lo manejo Interesante Ahí aprendemos Todo Bueno Muchas gracias A todos Ok Grigori Dori Y Juan Buen fin de semana Disfruten el puente Ay si Ese es el puente Caramba Cada vez Me sorprendo ¿Qué tal El cocodrilo? Bien Bien Buen punto Para hacerlo Con mouse Increíble Listo Vale Gracias Feliz fin de semana Gracias Que descansen todos Chao Chao chicos You are currently The only person In this conference Ais 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 Gracias.